...información, Multivisión Jujuy en la oportunidad, porque se pusieron en marcha las obras de la segunda zona franca de dicha provincia. Y por eso es que tenemos el testimonio de quién es gobernador y también del vicegobernador de la provincia de Jujuy. Los escuchamos. Esta fue una lucha y solamente la zona franca es la herramienta. Por lo que nosotros venimos luchando con Gerardo, con el gobernador, con Miguel, con tantos que nos propusimos esto, es por un acto de justicia. Es un acto que le devuelve a quienes viven en las zonas más alejadas del país, a quienes tienen que soportar los climas más adversos, a donde las condiciones no son las mismas de las ciudades importantes de provincia o de aquellos que viven a 100 metros del obelisco, necesitan diferenciales tributarios. Y yo les digo que más allá de las cuestiones y del oposicionamiento político, nosotros hoy podemos hacer realidad este sueño y esta lucha, porque hubo alguien que firmó un decreto que nos posibilitó tenerlo. Y ese decreto lo firmó Mauricio Macri. Y más allá de la diferencia política que podamos tener, creo que los puneños, los quebradeños, los jujeños, tenemos que ser agradecidos de este gesto que nos permitió cumplir con el sueño por el que peleamos tantos años. Van a venir empresarios de todos lados, van a venir empresarios de otros países, eventualmente, algunos empresarios chinos que están, la verdad, que movilizados por todo el mundo. Y les decía, pónganse las pilas, pero se entiende que 27 años de un proyecto frustrado. Y entonces, hasta que no vean que la cosa es en serio, obviamente que no se van a poner a hacer apuestas. Hay una expropiación de más de mil hectáreas para la zona franca, acá en la Quiaca. Así que estamos para crecer. La primera etapa es 50 hectáreas, 50 hectáreas en Perico, pero esas 50 hectáreas es como que es un territorio especial, que es libre de impuestos, hay exención de impuestos nacionales, y obviamente también de impuestos provinciales, y exención de aranceles de importación y de exportación. Así que es una zona donde el que produzca y el que venda dentro de la zona franca, va a producir y va a vender libre de impuestos y libre de aranceles. Es muy importante, es una gran herramienta.